Hola gente, ¿qué tal? Soy Giacomo Bocchio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer una clase de salsas, salsas para pastas. Como un gatito interesante, les quiero contar que la primera salsa del mundo fue el garum. Era una salsa a base de pescado fermentado que inventaron los romanos, que imagínense ese sabor, ¿no? Súper intenso, pero full umami, de lo que siempre hablamos. No se preocupen que hoy no vamos a trabajar con pescado fermentado, hoy día vamos a hacer cuatro salsas sencillas para pasta, pero que también te pueden servir para otras preparaciones, salsas prácticas, con pasos importantes que te van a servir para que estas sean unas bases para que mejores tu cocina en general. Quédense pegados que ya se van a dar cuenta. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hacer cuatro salsas, como les dije al comienzo. La primera es una fondue de tomate, la segunda una mac and cheese, un clásico mac and cheese, pero con otros quesitos porque fueron los que encontré. La tercera es una salsa de hongos y la cuarta va a ser una huancaína, pero una huancaína pensada en que se convierte en salsa de pasta, ¿no? ¿Cómo hacemos la salsa de tomate? Acá tenemos este producto ya avanzado, que lo que hemos hecho básicamente es cortar los tomates en una mirpoix, no unos tacos prolijos. Estos ponerlos en esta olla, en este rondo, agregarle sal, pimienta, un buquet de orégano, que ya lo estamos quitando, y un poquito de aceite de oliva. Todo esto lo mezclamos, lo metimos al horno a fuego fuerte y le dimos una cocción hasta que se deshidrató y quedó así. Más o menos se ha demorado unos 45 minutos a una hora, ¿no? El tomate tiene mucha agua, así que no se preocupen. Si se queman unas puntitas no pasa nada, esto se ha caramelizado, se ha puesto súper dulce, buenazo. Lo vamos a aromatizar con un poquito de albahaca, así que meteremos unas hojitas de albahaca en este vaso de licuadora y vamos a poner nuestros tomates acá también. Esto ya está frío. Ojo, un secretito, ¿verdad? Me acabo de acordar. Cuando hagan este tipo de salsas de tomate, licúenla cuando esté fría, si quieren que el tomate al final tenga un color rojito. Si quieren que se ponga naranja o si siempre se les pone naranja la salsa de tomate, es porque la están licuando cuando están calientes todavía. Una vez licuada esta salsa, la reservamos. Está buenaza, la acabo de probar. Cuidado con el punto de sal, porque le hemos puesto sal al comienzo, así que tengan cuidado, esto ya tiene sal. Ya tenemos nuestra fondue de tomate. A ver, quiero probarla bien con la cuchara, porque había metido mi dedo nada más, un toquecito. Está buenísima. El tomate se ha concentrado y ha quedado un sabor a tomate súper potente. No hemos agregado nada de pasta de tomate, ni pomarola, ni nada de eso. Esto es puro tomate. ¿Por qué? Porque el horno es calor seco, entonces deshidrata los tomates, concentrando el sabor en cada uno de esos pedacitos. Y al licuarlo hemos evaporado el líquido de constitución, que no tiene sabor a nada, concentrando el sabor del tomate como tal. Y el resultado es una salsa potente, sabrosa y fácil de hacer, que casi ni la tienes que mirar, ¿no? Es picar tus cositas, meterlas al horno, esperar un toque y ahí licuar. Listo. Para nuestra siguiente salsa, que es la huancaína, hemos limpiado los ajíes. ¿Cómo hemos hecho esto? Primero una lavadita, después les hemos quitado las dos puntas, la base, la puntita, no la cola, sino la otra punta, la utilizamos también en esta preparación o en otra, la pueden usar. Luego los partimos por la mitad. Una vez que los partimos por la mitad, les quitamos las venas y las pepas. Y una vez que les quitamos las venas y las pepas, los cortamos en una matiñón, que es una paisana sin precisión. Para los chicos que estudian cocina, paisana, un centímetro cuadrado por un milímetro de espesor. Entonces aquí sí se aplica una muy buena matiñón, ¿no? Porque no me he matado midiendo eso, porque después lo voy a licuar, ¿no? No tiene sentido, pero es bueno saber cómo se llama eso. Lo que tenemos aquí es el ají con ajitos. Por cada ají ha sido prácticamente un ajo. En algunos casos no, porque eran ajos bien grandes, pero más o menos es esa proporción. Un diente de ajo chico por cada uno de los ajíes que has utilizado. Y esto lo hemos confitado a fuego bajo con aceite vegetal. Cuando hacemos el confitado, ¿qué significa confitar? Confitar significa cocinar un producto en materia grasa a baja temperatura. La temperatura de confitado tradicional es de 95 grados. El resultado es un aceite que no ha perdido viscosidad, pero miren cómo está de aromatizado y cómo ha tomado el color del ají amarillo, ¿no? Llama mucho la atención eso. Bueno, para esta cantidad de confitado de ajo con ajíes voy a poner unos tres pedazos, bueno, cuatro pedazos de galleta de soda, unos 100 gramos más o menos de queso fresco y leche evaporada, ¿no? Casi un terror de leche evaporada. Puedes usar leche fresca, pero la verdad que me parece mucho más cremosita y que queda mucho mejor con la leche evaporada. Ponme en los comentarios cómo haces tú tu huancaína. Hay mucha gente que le pone cebolla también a la huancaína. Yo antes le ponía cebolla, pero ahora disfruto más la huancaína sin cebolla. Lista la huancaína, miren esta belleza. Buah, buenazo. Es un poquito más larga de lo normal porque va a ser para pasta. Si la fuese a comer con unas papas, probablemente la haría un poquito más apretada. La huancaína tradicional es una salsa típica peruana que se hace a partir de batán, ¿no? Entonces no queda como una licuadora, no queda tan procesado, queda con pedacitos, ¿no? Como con grumitos del queso, grumitos del ají, del ajo. Listo. Y ahora, la siguiente salsa. Una salsa que se hace a partir de la salsa crema que me va a servir para hacer dos derivadas. Una de hongos y un mac and cheese. Vamos. Amigos, vamos a comenzar con la salsa crema. ¿Cuál es la diferencia entre la salsa crema y la salsa bechamel? Es lo mismo, solamente que en vez de utilizar pura leche, utilizamos la mitad de leche y la mitad de crema. Hoy voy a preparar una buena cantidad porque esta salsa crema me va a quedar para la semana para mi casa. Sirve como si fuese una madre para hacer un montón de salsas a partir de esta. Y, bueno, se congela muy bien. Así que una vez que la congelen, la pueden sacar y la descongelan y la usan. Muchas veces se pareciera que se ha cortado cuando la sacan de la congeladora. Y es tan sencillo como meterle una licuadita con la licuadora de mano o meterla a la licuadora y licuarla, emulsionarla una vez más y queda perfecta. No se asusten. Si se le separa un poquito, licúenla y funciona muy bien. Comenzamos con la mantequilla. Primero ponemos una parte de mantequilla. Misma cantidad de mantequilla, misma cantidad de harina. A eso, como ya se los he dicho varias veces, le llamamos roux, ¿no? En alta cocina, en cocina clásica francesa. Que lo que busca es ser nuestro elemento de ligazón para los líquidos que le vamos a agregar, que en este caso es leche y crema. Una vez que tenemos el roux listo, no necesitamos que se doren y que esté... O sea, hay dos tipos de roux. Los rubios y los que son los roux claritos, ¿no? Los rubios son los que se han caramelizado un poquito más y los claritos son los que necesitamos como para este tipo de preparaciones que son totalmente blancas. Si fuese una preparación con color, una salsa oscura, por ejemplo, le daría más color a este roux. Pero como va a ser una salsa blanca, así está bien. Muy bien. Ahora agregamos la leche, que va a ser más fácil de diluir con este roux. Y luego agregamos la crema. Ah, una cosa importante. Si tienes el roux caliente como lo tengo yo ahorita, agregamos leche fría para que no se formen grumos. Y si tuviera la leche caliente, agregaría el roux frío, ¿no? Hecho con anticipación y tenerlo en la congeladora, por ejemplo. Una vez que tenemos la leche, agregamos la crema. Si agregamos la crema, como ya les he dicho antes, es salsa crema. No es necesario. Si quieren, podría ser una bechamel y igual funcionaría. Igual les voy a dejar la paceta por acá para que tengan las cantidades. Vamos a agregarle un poco de sal. Con cuidado nomás, porque igual tenemos que rectificar la sal al final cuando ya sea una salsa terminada. Y con esta yo quiero hacer una salsa de champiñones salteados. De hongos ostres y champiñones salteados. Así que rectificamos al final la sal. Pero como ya les he dicho antes, las salsas a base de crema de leche o de leche, inclusive los purés que tienen una buena cantidad de leche, les queda muy bien la nuez moscada. Le voy a poner un golpecito de nuez moscada. No encontré una nuez entera para poderla rallar, así que compré un poco de nuez moscada ya molida. No es lo que me gusta, porque siempre voy a preferir las especias enteras, no yo poder controlarlas. Una vez que ya están molidas, pierden su sabor mucho más fácilmente que cuando están enteras. Por eso les estoy agregando un poquito más. La salsa crema está lista, voy a apagarla. Fuera del fuego. Está perfecta. Quiero recalcar una cosita, quiero mostrarles una cosa. Miren, no hay ni un grumo, está perfectita, no va a haber necesidad de colar ni nada de esto, porque hemos aplicado la técnica clásica, hay burbujas de aire, no son grumos, ojo, hemos aplicado la técnica básica de, si utilizas leche fría, usas roo caliente, que fue lo que hicimos ahora, pero si utilizas leche caliente, usas roo frío. Si aplicas esa técnica, nunca vas a tener grumo, siempre te van a salir muy fluidas tus salsas. Lo que vamos a hacer ahora es separar un poco lo que me voy a llevar a mi casa, y lo que necesitamos para la salsa de champiñones, de hongos salteados, y en esta misma olla vamos a hacer nuestro mac and cheese a partir de esta salsa. Miren amigos, una vez que tienen su salsa lista, todas este tipo de salsas a base de harina y leche, cuando se enfrían, se les forma una nata, y eso se puede convertir en grumo, cambia la textura, es lo mismo que pasa con los pudines, no sé si se han dado cuenta, con el pudín de chocolate, el pudín de vainilla, se les forma una nata. Para que eso no pase, pónganle plástico, no sé, una bolsa de plástico alimenticio como esta, en contacto, así como estoy haciendo ahorita. Esto se llama filmar, o un pedazo de papel film también, esto se llama filmar a piel. Todo este tipo de bolsitas de plástico transparentes, que se utiliza para alimentación, están diseñadas para que aguanten un nivel de temperatura, hasta 140 grados de temperatura, sin derretirse, sin dejar de ser inocuas. Bueno, eso es lo que he leído, por lo menos. Volvemos a esta olla con salsa crema, está lista, está calientita, le he prendido una vez más, que esté, pero que no esté tan caliente, porque si no me va a cortar el queso. Tiene que estar caliente, pero no tan caliente. Si veo una burbujita, es más que suficiente. Ahí está, listo, apagamos. Acá tenemos queso que está a temperatura ambiente, por eso es que estoy haciendo eso, si estuviera frío, sí tendría que meterlo cuando esté más caliente, porque bajaría la temperatura. Tenemos dos tipos de queso, un queso tipo gruyere, de mi ciudad, de Tacna, hay una empresa que hace muy buenos quesos por allá, y tenemos también un tipo un Gouda nacional, no sé, no me acuerdo de qué marca es, pero es un Gouda, tipo un queso holandés, pero nacional. Lo compré básicamente por el color, para que me ayude a llevar el queso, la salsa, ese típico naranjita del mac and cheese. No encontré cheddar, que es el queso tradicional para hacer mac and cheese, así que estoy jugando con estos dos. El gruyere, o el queso tipo gruyere en especial, porque es uno de los quesos que mejor se derrite, y eso es justamente lo que quiero acá. Entonces, vamos a meterle un montón de queso. Esta salsa la pueden comer con papas fritas también, con hongos, con champiñones, con papas asadas, queda increíble, ¿no? Esta es como la típica salsa de queso que te ponen encima de los hot dogs también, no sé, en los fast food, ya, este es ese tipo de salsa. Miren, amigos, esta salsa, toda la cocina huele a queso impresionante, buenaza, la textura ligosa del queso, miren qué hermosa, ya, vamos a pasarle un bol aparte, para seguir chambeando. Lista nuestra salsa, ahora la filmamos a piel, igual que la otra, a contacto a piel. Para nuestra salsa de hongos, vamos a utilizar dos tipos de hongos, miren, este que es el famoso champiñón de París, ¿no? Así se conoce en todo el mundo como champiñón de París, y este de acá, que es un hongo ostra, ¿no? Los hongos ostras se cortan a mano, se pueden deshilachar de esta manera, me encantan. Un ají de gallina, por ejemplo, con esto queda súper bueno. Lo vamos a cortar, lo vamos a deshilachar no tan delgadito, así está bien, y le vamos a dar una buena salteada en mantequilla, con un poquito de sal al final, y los champiñones también. Los champiñones los vamos a cortar de dos maneras, en cuartos y un poco laminados. Los laminados es para que nos acompañen en toda la pasta, y los cuartos que sean estos tropezones que nos vamos encontrando. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora, y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de YAPE si estás en Perú, o siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Me había olvidado decirles un datito interesante sobre los champiñones de París, que ahorita Gabo, que está detrás de esta cámara, me acaba de decir por qué se llaman de París. Y bueno, tiene una historia interesante, ¿no? París es una ciudad que tiene un montón de túneles por debajo, y estos eran los champiñones que crecían en esos túneles y se consumían en la ciudad, ¿no? Me imagino que a partir de ahí sale champiñones de París. Muy bien, tenemos unos cuantos cortados en cuartos, tenemos un poco de estos hongos ostras, más que suficiente para una porción. Igual se achican un montón, ¿no? Pero eso es suficiente. Ya deshilachados. Y vamos a cortar un poco los champiñones, como les dije, en láminas, que nos van a acompañar como con una textura diferente. Y es interesante tener dos tipos de textura del champiñón, a mí me gusta mucho. En esta sartén que está bien caliente, que la he dejado calentando ahí, vamos a agregar un poco de mantequilla y trabajar al toque, porque apenas ponga esta mantequilla se va a empezar a quemar. Así que, ni bien la ponga, pondré mis champiñones que están cortados más grandes. Acá hay que usar la lógica, ¿no? Los pedazos más grandes te entran primero, para que se vayan dorando, caramelizando y cocinando. Y luego iremos metiendo, conforme el grosor y el tamaño, el que toca. De ahí pondremos estos acá, los que están laminados, que están un poco gruesitos, ¿no? Ahí. Y terminaremos con los hongos ostras. Así que, atentos, vamos. Estamos listos con nuestros hongos ya cortados. Tenemos que saltearlos para mojarlos luego con esta salsa. Ponemos aceite vegetal, o aceite de oliva, si les gustan estas notitas de oliva. Yo tenía vegetal ahora. Vamos a agregar una nuez de mantequilla. Y ahora sí, mis champiñones cortados gruesos. Los champiñones cortados en láminas. Y dejamos que se cocine esto un segundito sin moverlo mucho más. Lo dejamos tranquilo ahora. Aquí lo que estamos haciendo es buscar evaporación. Los champiñones, los hongos son básicamente agua. Entonces, evaporar un poco de ese líquido para concentrar sus sabores. Ya estamos bien con esto de acá. Huele a champiñón potente. Es hora de que entren nuestros hongos ostra, ¿no? O las famosas setas. Pero setas, acá en el Perú le llamamos setas a este tipo de hongo, pero seta en general, es un tipo de hongo en general, ¿no? Es muy amplio ese término. Lo mismo. Vamos a dejar que se doren un poquito las mismas setas también. Una vez doraditos nuestros hongos, así salteaditos, le vamos a agregar sal. Si le ponen la sal al comienzo, van a soltar todo su líquido y nunca se van a dorar. Así que la sal siempre en los hongos al final. Un poco de sal. Apagamos el fuego. Y un golpe de pimienta. Y esto, salteado, listo, calientito, lo reservamos. Listo nuestros hongos. Comenzamos con el montaje de nuestras preparaciones. La primera que vamos a hacer, porque necesita gratinar, son los mac and cheese. Bueno, si quieren gratinarlos, ¿no? Estamos utilizando, mira, voy a separar solamente esta partecita, quiero que vean esto. Mira cómo ha quedado la salsa, no se ha pegado nada al plástico. Eso es lo interesante de poner. Hay un poquito, pero esto es perfecto. ¿No? Esa es la filmada a piel o filmada a contacto. Y es súper buena la gratinada que dan las salsas a base de leche y harina. Inclusive, a veces es mejor que la gratinada que te puede dar el queso que pones encima. Y bueno, esta ya tiene harto queso también, ¿no? Vamos a poner un poco de esta salsa en un bol grande, donde vamos a mezclar nuestra pasta que está precocida. Hemos utilizado las indicaciones, es pasta seca, así que hemos usado las indicaciones del proveedor, ¿no? Son unos coditos, como los coditos del mac and cheese. Lo vamos a poner aquí adentro. Acá está. Vamos a mezclarlos un poco. Si necesita un poco más de salsa, le ponemos un poco más de salsa. Vamos a agregarle un puntito de salsa a esta sartén de hierro que vamos a utilizar para gratinar en la parte de abajo. Solo un poquitito para que no se nos vayan a pegar nuestros macs. Solo ese puntito. Igual agua con la lasaña. Siempre me parece importante salsear cualquier contenedor que estés metiendo al horno a gratinar. Siempre empieza con una capita de salsa abajo para que sea más fácil de servir después, ¿no? Si no, se te pegan los productos a la sartén y de ahí ya no los puedes sacar. Vamos a comenzar a servir nuestros mac and cheese. Ponémoslo justo. Y tal vez le echemos un poquito más de salsa por encima para que nos ayude a gratinar. Listo. Vamos a ponerle un poquito más de salsa para que gratine más bonito todavía. Y ya estamos. Ahora vamos al horno a 175, 180 más o menos para que gratine. Mientras se gratina nuestro mac and cheese terminamos nuestra salsa de hongos con nuestra pasta. Tenemos la sartén caliente. Vamos a agregar una cucharada de... ¿Dónde está? Acá. Una cucharada de la salsa crema. Miren esto. Qué belleza. Una o dos podrían ser. Vamos a agregar un poquito de agua de pasta. Esta es agua que ha reservado de la cocción de las pastas. Aquí mismo agregamos nuestros champiñones, nuestros hongos. Un montón de champiñones y de hongos. Salteamos esto un poquito. Vamos a agregar perejil picadito. Y una vez que tenemos todo esto agregamos nuestra pasta ya para terminar. Y le voy a agregar porque me parece que se me está secando un poquito le voy a agregar unas gotitas más de agua de pasta. Si piensan que les falta un poquito más de crema si les gusta mucho más cremoso es el momento de agregar un poco más de crema pero a mí me parece que está perfecto. miren eso lindo vamos a servir miren este plato delicioso un montón de champiñones vamos a terminar con un poco de grana padano para mí de los mejores parmesanos que hay y unas hojitas de perejil de decoración y ya está menos es más la belleza de lo simple. Un último golpecito de pimienta y lista nuestra pasta con hongos con champiñones con hongo ostra bueno por lo que es sencillito y simple vamos con el siguiente ahora vamos a hacer nuestra huancaina miren amigos todo nuestro mac and cheese gratinado y ahí a esto le agregamos bueno lo voy a hacer acá afuera de la tabla porque se me voy a ensuciar un poquito de perejil que tenía picadito finito si es para alguien grande porque no sé en mi casa a mis sobrinos no les gusta que le ponga cosas verdes así chiquitas así que para alguien grande le ponen perejil si es para niñitos sin perejil listo y ahora sí vamos con nuestra huancaina vamos con la tercera de las preparaciones vamos a utilizar un poco de agua de pasta primero en este caso sí agua de pasta antes que la huancaina porque me preocupa que si pongo la huancaina primero se puede cortar así que ponemos un poquito de agua de pasta mi cuchara huancaina la soltamos un poco así me aseguro de que no se corta la huancaina por ningún motivo que tiene una buena cantidad de grasa y ahora entra nuestra pasta amigos estamos trabajando rapidísimo porque todos estos son pastas con salsas a base de harina y leche se secan al toque así que estamos apurando nos estamos metiéndole turbo un golpe de parmesano gran apadano que siempre le va a quedar súper bien a cualquier pasta y unos daditos de queso fresco pues no ya de gran apadano pasamos al queso fresco la última de nuestras preparaciones este espagueti con la fondue de tomate que es alucinante es buenísimo bueno por lo que es una vez más un poquito de pasta de agua de pasta sacamos un poco fuera el fuego no necesitamos que se reduzca tanto acuérdense que esa agua tiene sal así que no quiero tanta reducción buena cantidad de salsa de tomate parece poco de espaguetis así que un poquito más es bien potente esta salsa acuérdense que los tomates han sido deshidratados en el horno y eso hace que se concentre bastante el sabor bien agregamos la pasta un poquito más de agua de pasta y mezclamos si les gusta si les gusta el orégano este es un buen momento para agregarle un poco de orégano seco acuérdense que yo ya le puse un buquete de orégano al comienzo en la cocción así que tiene hartas notitas a esto miren esta salsa de tomate deliciosa esto es bueno por lo que es así tan básico como esto es delicioso y esa salsa de tomate esto lo pueden tener en su casa congelado o en la refrigeradora les puede durar una semana tranquilamente bueno 5 días puede durar bien y en la congeladora 6 meses un poquito más de agua de pasta listo vamos ya servimos nuestra pastita hemos escogido un plato el más básico de todos los platos que había en la casa ese es el que hemos escogido porque así este es el ánimo de este plato la belleza de lo simple esto es bueno por lo que es lo comes y a mi por lo menos me sabe abuela nona buenazo un poquito más de salsa ahí listo vamos a limpiar el borde del plato agregarle un poquito de parmesano de un buen parmesano la belleza de lo simple la verdad vamos a decorar con unas hojitas de albahaca que acuérdense también están en la salsa las pusimos ahí les metimos una licuadita con los tomatitos cuando ya estaban terminados de cocer en el horno listo y eso sería todo hemos terminado la clase del día de hoy cuatro salsas de pasta diferentes espero que les haya gustado hemos hecho esta huancaína que es súper práctica acá le podrían poner una pechuguita de pollo iría alucinante unos langostinos salteados también funcionaría muy bien con esta pasta con salsa de tomate con fondido de tomate unas albóndigas o un asado de la abuela sería alucinante con esta pasta de hongos yo la dejaría así nomás porque me parece buena por lo que es podría ir un filetito de pescado frito encima quedaría muy bien y con estos mac and cheese no sé unas costillas barbecue serían alucinantes o también algún corte de carne a la perra creo que también funcionaría muy bien si les gustó el programa del día de hoy dale like comenta suscríbete y comenta también las cosas que quieras que cocine nos vemos la próxima semana chao chao Gracias por ver el video.